A pesar de la crisis sanitaria que vive el país, existen varios emprendimientos desde el sector rural, donde se ha dado el valor agregado a varios productos de la provincia. Yo creo que la sacudida que nos ha pegado la pandemia del COVID también nos está dejando la gran oportunidad de generar iniciativas a nivel familiar. Entonces esta es una iniciativa de una familia. Es necesario el apoyo de las instituciones para fortalecer el emprendimiento asociativo. Con los productos tradicionales de Bolívar, con el aguardiente de caña, puesto que acá en la provincia tenemos ocho sectores donde se produce aguardiente. Tenemos más de 8.500 hectáreas de caña. El sector de Facundo Vela es el de mayor extensión, donde hoy se está requiriendo del producto del aguardiente para hacer el alcohol antiséptico. Nuestros productores están, como yo les digo, en su papayal en este momento, porque el aguardiente ha subido de precio. Anteriormente les pagaban a 75 el litro y hoy está subiendo a 1.30 y probablemente se lance a 2 dólares. Probablemente ya se lance a 2 dólares. Nosotros desde el programa Buen Vivir Rural lo que tratamos es de apoyar emprendimientos asociativos. Estos emprendimientos asociativos se financian con recursos extranjeros. Entonces nosotros tenemos lo de las harinas, tenemos lo del mote, tenemos lo del biocombustible que se está dando ya en Facundo Vela. Tenemos otros emprendimientos en otra provincia, en la hermana provincia de Tunguragua. Pero básicamente nosotros trabajamos con el sector agropecuario y hemos emprendido cuatro grandes emprendimientos a través de cuatro cooperativas de producción. Estas cooperativas de producción lo que tratan es de darle valor agregado, valor agregado a la materia prima. También es necesario brindar la asistencia técnica a productores individuales. Nosotros también creemos apoyar a los pequeñitos, o sea, a los productores individuales con sus iniciativas, unos comienzan a comercializar productos, otros comienzan a darle también valor agregado desde sus casas. Tenemos las granolas, tenemos lo del antiséptico, el antiséptico casero, artesanal, que es a partir del aguardiente. Tenemos los chocolates y otros productos más. Se requiere contar con políticas crediticias para el desarrollo de los emprendedores. Entonces, líneas de créditos con bajos intereses a largos plazos para los emprendedores. Nosotros sabemos que el país se está endeudando a 2.1%. Nosotros lo que queremos es que no suba los intereses de una cifra, llegue hasta 9 como máximo, 7.9%. Entonces, ese express que se genera del 2.1% que le prestan al país, nosotros lo asumiríamos como productores. Es express que es la diferencia entre el interés pasivo y el activo, ¿cierto? Nosotros hablamos de interés pasivo, el 2.1% que nos prestan, el activo a 8 o 9% que nos estén prestando. Esa diferencia es el express que sirve para operativizar el sistema de crédito. Informa Ángel García. Sí.